Y bueno, estamos buscando de poder plasmar en esto, hacerlo un poco más divertido, que la gente pueda ver, los chicos, ver qué es lo que se vive adentro de la peluquería, que ha cambiado tanto el concepto de peluquería, por sobre todo también en la peluquería masculina, hoy en día con lo que es la barbería, estos cortes así más pulidos, las chicas con lo que son los maquillajes más llamativos, más fuertes, más marcados. Y bueno, la intención es esa, porque si no, muchas veces uno ve solamente un folleto y no se llega a imaginar todo, en cambio acá traemos la cocina, traemos la máquina a mostrarles. ¿Ustedes de dónde son? De la Escuela Sarmiento, y bueno, venimos acá para ver el tema de todas las cosas, de lo que sería la feria de las carreras y todo eso, para informarnos un poco de lo que sería lo que queremos estudiar para nuestro futuro. Y bueno, la verdad está bastante interesante porque hay una gran diversidad de cosas por acá, que son la cabina de fotos y también está esto, que es una excelente experiencia para saber la cantidad de cosas, de que Paraná tiene bastantes cosas por otorgar y que no se queda solamente con cosas simples y es una excelente experiencia como estudiante. La prefectura consta con dos carreras, la carrera de oficiales y de suboficiales. La carrera de oficiales son de tres años que se cursa en Zárate, ¿sí? Después tenés la carrera de suboficiales que consta con dos ramas, para marinero o para cabo segundo. Donde se estudia para cabo segundo se estudia en Zárate también, que son de dos años, o si no, el curso de marinero, que tenés en Santa Fe, La Paz, Corrientes, Misiones, el sur o Buenos Aires. De la Comercio 2. ¿Y la muestra qué te ha parecido? Me tocó misma. No, muy buena, está muy buena la verdad. ¿Tienes que estudiar? Y estoy entre contador, pero estoy viendo. Muy bien, bueno, acá tenés la oportunidad de ver. Sí, la verdad. Bueno, hoy estoy ofreciendo dos cursos de dos años, de patelería y panadería, y otro de cocinero profesional, donde pueden ver acá lo que es el material. Tenemos cursos cortos también. Las inscripciones cierran el lunes para los cursos cortos, y a partir de agosto van a estar lo que son la inscripción para los cursos para el año que viene. La posibilidad de conocer un poco más de esto, también lo están mostrando, porque están cocinando. Sí, están cocinando en vivo, ahora en un rato viene otro grupo que van a hacer paella, van a hacer un poco de platos para que los chicos puedan degustar a medida que vayan saliendo de las charlas. ¿Qué estabas pensando estudiar? Ingeniería. ¿Qué tipo de ingeniería? Electrónica. Hay que estudiar mucho ahí, ¿eh? Sí, hay que muerse las pires, no dejar. Muy bien, ¿y en tu caso? Lo mismo que él. Vamos juntos, creo, pero vemos que estamos estudiando ahora y vemos ahora que sale. Bueno, con Eter Paraná estamos ofreciendo las carreras de locución, periodismo y operador de radio. Son carreras terciarias, tecnicaturas a nivel nacional, con títulos reconocidos por el Consejo de Educación, y con el carnet habilitante en el caso de locución y operador. Además, hay una variedad de cursos, todos relacionados con la comunicación, el periodismo y el trabajo en los medios. Nosotros estamos contando con más de 30 carreras. Contamos con la modalidad del cursado de una sola vez a la semana, o pueden contar con la modalidad totalmente a distancia, sería todo lo que son otros alumnos. Desde su casa tiene una plataforma con todo lo que es el material de estudio, clases grabadas y un chat personalizado con su profesor virtual a las 24 horas del día, a su disposición. 30 carreras son un montón, pero más o menos, ¿por dónde va la orientación de la universidad? Orientación de la universidad, más que nada las ciencias sociales, abogacía, también contamos con contador, tecnicatura, cursos y diplomaturas. Nosotros somos de la Universidad de Concepción del Uruguay. La Universidad de Concepción del Uruguay tiene diferentes sedes en la provincia, por eso es que estamos participando hoy con el Centro Regional Paraná. ¿Lo que hace a las carreras? ¿Qué ofrece? Tenemos seis facultades que tienen diferentes carreras, como contador público, profesorado de Educación Física, Agrarias, Arquitectura, que es la única carrera de Arquitectura en la provincia, Locución, Periodismo, Profesorado de Enseñanza Superior, Medicina, Nutrición, etc. Otras propuestas más.